Hola que tal a todos Bueno, avanzando en esta búsqueda de la bibliografía de la literatura fantástica chilena Tenemos un nuevo invitado Raúl Cibar Castro Con Evolución de las letras chilenas Bueno, tenemos acá un libro que es Un libro breve, es un libro corto en el sentido de cuántas páginas tiene Se puede apreciar un libro bastante delgado Eso no quiere decir que sea un libro malo por ser delgado Hay libros muy concisos, muy breves Que son fundamentales en la vida de la humanidad Pero acá tenemos un libro corto Y corto para ser un libro que hable sobre la literatura chilena a nivel histórico Por lo tanto, puede que sea bastante muy muy bueno O puede que simplemente sea una lista de autores Entonces, vamos a examinarlo Y una tapa delgadísima Me recuerda mucho a la nueva edición de It, de Stephen King Que es como una tapa muy muy delgada Y como pueden ver, el paso del tiempo ha hecho su estrago Pero fuera de eso es un libro conseguible en cualquier parte Es un libro pequeño De un tamaño casi de bolsillo De 13 por 18 centímetros Como pueden apreciar Con esta regla Acá Pueden llegar casi a los 13 Y por cerca de 18, 18 mil Considerando que esta es la tapa No es la página interior Es una tapa delgada En palabras En términos Este libro es como del tamaño de un octavo Y está en una encuadernación rústica o cartonesta No sé cuál sería la especificación Encuadernación Como pueden ver ahí Cuadernillos De 8 De 8 páginas ¿Qué es lo que más tenemos? Aparte, es una portada bonita Como pueden ver Una portada bastante bonita No es la bandera francesa O la franja tricolor de nuestra bandera chilena Pero acá tenemos Creo yo Suponer No a Raúl Silva Castro Sino que tenemos a Andrés Bello Andrés Bello Ese es su perfil Acá estamos Es el perfil de Andrés Bello Esta obra es de Raúl Silva Castro Una especialista en literatura Y como pueden ver Una bonita decoración por los lados Celebrando la entrada De esta obra Y arriesgada Tipografía En manuscrito Entonces Vamos con lo siguiente Ya La obra de Se parece mucho Porque la bandera chilena Es una alusión completa A la bandera de Francia Cuando nos independizamos Cuando ocurrió la independencia de Chile Se hizo en un contexto De la ilustración De la demostración Del poder Del pueblo Del pueblo entre comillas Por supuesto Del pueblo selecto Y aristocrático Que abre sus puertas A la libertad De expresión A la libertad Política Dentro de esta búsqueda A la libertad Y la lucha Contra la monarquía Tenemos a Francia Tenemos a Francia Como el principal guía A través de la revolución francesa Y por eso Todos los países Que buscaron Una independencia Una rebelión Contra un poder autoritario Tuvieron como ejemplo A Francia Y cuáles son Los colores de Francia El blanco El azul El rojo Tanto el azul Como el rojo Son los colores de París Mientras que el color blanco Es el color De la nobleza De la realeza Francesa Por lo tanto Estrictamente Los colores de la ilustración Son los colores Rojo O sea Azul Y rojo Por eso es que La mayoría de las banderas Latinoamérica Tienen esa combinación De colores Azul y rojo Porque fueron Fueron Fundadas Durante la época La independencia Contra la monarquía Influenciadas Por la ilustración francesa La bandera De Paraguay La bandera De Ecuador La bandera De Venezuela De Colombia Tienen sus franjas Roja Y azul La bandera De Chile De Estados Unidos La bandera De Panamá Pueden Asociarlo a eso Hay excepciones En el caso De Perú En el caso De Bolivia Que son Situaciones Que en la independencia Abarcaban Otro tipo De ascendencias Como El Imperio Inca La de Volver Al Tihuantinsuyo Ya Tenemos También En este libro La presencia De la editorial Andrés Bello Una editorial Que fue fundada Como parte De la editorial Jurídica Como una rama De la editorial Jurídica Que se encarga De elaborar Y de publicar Y de publicar Todo Las ediciones De los decretos De los derechos De los códigos De trabajo Toda ley Se publica En un libro Y ese libro Es hecho Por la editorial Jurídica De esa editorial Surgió una rama Que es la editorial Andrés Bello Andrés Bello Que fue un gran Legislador No legislador En sí Como parte Del parlamento Sino Como formador De un 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 derecho Nacional Una constitución Nacional Entonces Tiene mucha relación La editorial Jurídica Fue fundada En 1945 Y este libro Salió En 1960 Tenemos acá El libro Una página De cortesía En blanco Tenemos acá Lo que se llama La falsa portada Creo Que es cuando Te entregan El título Y el Título Del libro En sí Luego acá Tenemos La información La información Es decir La hoja legal Que se llama Varias cosas Primero 1960 Este libro Toma Hasta el año 1960 Y fue publicado En 1960 Es decir Se terminó Quizás Raúl Silva Castro Lo tenía terminado De antes Pero Habrá dicho Ya Dejemos la última Fecha La última Actualización Dejémoslo Lo más completo Posible Hasta el último Momento En que podamos Y después Se publicó Se publicó Con el último Año estudiado Que es 1960 La letra Baskerville 10 Tamaño normal Y 12 Para los títulos Empresos en los Talleres del Pacífico Lo siguiente Es un índice Pueden ver Que esto Está categorizado Está clasificado Está segmentado No No es un continuo No es un integrado Pero ya vamos a explicar Eso Raúl Silva Castro ¿Quién fue Raúl Silva Castro? En realidad Al momento De escribir esto Tenía 55 años Raúl Silva Castro Nació En 1905 Fue un crítico literario Y escritor a la vez Por lo tanto Tiene el oficio Hace literatura Como también Analiza Las críticas Lo más importante Quizás lo más resultable Fue que fue Director de la revista Atenea Una revista muy Muy valiosa En la época De los años 30 20 Porque era El referente De las humanidades Literarias Raúl Silva Castro También tenemos Su participación Como profesor En la Universidad de Chile Además La Universidad de California La Universidad de California Siempre tenía Un gran vínculo Con la literatura Latinoamericana Incluso actualmente Tiene un gran vínculo Con la literatura La literatura Americana Sobre todo chilena Participó en el Mercurio Y además de La Academia Chilena De la Lengua Y la Academia Chilena De la Historia Entonces Tenemos a un hombre Íntegro Raúl Silva Castro Es una obra Clasificada ¿Qué quiere decir esto? Que Por lo que pueden ver Acá tienen secciones Las secciones Son de acuerdo Al tipo de género Poesía Teatro Artículo de costumbres Novela Cuentos Artículo de costumbres Esto es algo Que con el tiempo Ha ido desapareciendo En nuestra literatura Pero que en el siglo XIX Finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Era Totalmente Presente Vamos a la temática Comienza aquí Nuestro gran Raúl Silva Castro Entregando una pequeña introducción Y parte con una frase Lapidaria Con respecto a la literatura Al inicio Del siglo XIX Si el panorama literario Que constituye El objeto De las siguientes líneas Hubiera De contarse Desde el 18 de septiembre De 1810 Bien poco Habría que decir En el comienzo En aquella Fecha trascendental Para el destino histórico De la nacionalidad Y para la formación De su política El estado De los estudios Y la realidad De la producción literaria Distaban mucho De llamar la atención ¿Qué quiso decir Raúl Silva Castro? Que la literatura A principios del siglo XIX Cuando ya nos habíamos fundado Como nación Era bastante escasa Tenía un Una presencia Nula Yendo al punto Vamos ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos Como es un libro De principios del siglo XX Vamos a notar Algunas características De esos libros Del principio del siglo XX Primero La página 9 Es el punto Que nos indica La página 9 Tenemos El clásico Don Alonso de Silla Una referencia A un gran escritor Cierto Quizá un escritor No sería la palabra Indicada Pero Siempre es referencia A las personas Que escriben Desde los años 50 Y que tuvieron Una cultura Avanzada En los años 70 60 80 Incluso 90 Parten con el don Don Alonso Ercilla También tenemos En la página 13 Tenemos a Don Andrés Bello Entonces esto es una Cara estética Ya tenemos una Representación De prestigio De un autor Vamos al punto Lo que nosotros Estamos buscando Es Antecedentes Que nos ayudan A construir Un relato histórico Acerca de La literatura Fantástica Chilena Entonces tenemos Que buscar Todo lo referido A literatura Fantástica Que haya Dentro de este libro Para que nos sirva Como una bibliografía Si es que nos puede servir Por eso Vamos a ver Específicamente Los puntos En los cuales Podemos tener Alguna información En este Pequeño libro Y el primer punto Es que En página 18 Raúl C. Bacastro Habla de Una obra De De Víctor Hugo Que se llama Los Fantasmas Los Fantasmas Los Fantasmas Es una obra De Víctor Hugo Víctor Hugo Es un escritor Francés Muy muy conocido Sobre todo Con el Corbao Notre Dame Tiene otro nombre En francés Pero Fue Muy difundido Aquí En Chile Y Después de la Independencia En el siglo XIX Fue muy difundido Y esta obra De Los Fantasmas Primero Es un poema Como pueden Pero Tengo la duda Todavía Si es posible Que alguien lo lea Y que pueda establecer Si esta obra Es una obra fantástica Se clasifica Como una obra fantástica O no Sería un gran aporte Otro antecedente Página 22 Edgar Allan Poe ¿Suena? Creo que sí A muchos les va a suerte Pero Les sonar a que Eduardo de la Barra Como pueden leer Se le ve a difundir Como primicia Versos de Edgar Allan Poe Tenemos que Edgar Allan Poe Es una figura Notable A la hora de hablar De literatura fantástica Es una obra Que marca una época E inicia Un Un periodo De literatura Que Que se va a catarizar Como una consolidación De lo gótico O incluso Un cúlmine De lo gótico Pasando a la literatura Fantástica Y También se habla De que Fue iniciador Y suscitador De literatura De ciencia ficción Junto con Mary Shelley Con Frankenstein Entonces Que Eduardo de la Barra Haya leído A este hombre Nos permitiría Después quizá Encontrar una beta Buscar en las cartas De Eduardo de la Barra Y establecer Si conoció O no Una edición De las De las obras De Edgar Allan Poe De las obras De literatura fantástica Que se haya Difundido acá en Chile Porque no pudo haber sido publicado No pudo haber sido publicado Acá en Chile Porque Como puedo ver En este punto La imprenta llega Hasta 1812 Recién en 1812 Llega la imprenta Por lo tanto No se puede publicar Aquí en Chile Lo que se publica Netamente Es político Por eso mismo Es que Raúl Silva Castro Nos indica Que al principio Buscar literatura Chilena A inicio Luego de la independencia Es difícil Porque Todo lo que se escribía Era netamente Para uso político Incluso Eso va a suceder Hasta mucho tiempo después Pasados Del mediodía Del siglo XIX Siguiente punto El siguiente punto Está en la página 42 De este libro En la página 42 Nos hablan de Un escritor Que se llama Aurelio Díaz Mesa Aurelio Díaz Mesa Como puedes ver Pueden ver Nació en 1879 Por lo tanto Tenía 20 años En 1899 No es un escritor No es un escritor del siglo XIX Es un escritor del siglo XX Pero lo importante Acá es que Como pueden leer Dice Autor de tradiciones Y leyendas Cuando se habla De leyendas Normalmente Se citan Momentos folclóricos Ítems folclóricos Que pasaron Al olvido Pero que algunos Escritores reviven Y que Los convierten En obras De literatura Estos Ítos Históricos Y legendarios Que se convierten En estos De forma narrativa Y vuelven A tomar vida Son bastante valiosos Porque Nos pueden abrir Una especie de Narrativización De una leyenda Es decir Aquí Aurelio Díaz Mesa Pudo haber agarrado Una obra Una leyenda Y pudo haberla convertido En un En una Gran novela Fantástica Aunque se puede considerar Fantástica Siempre y cuando Haya tenido la intención De no contarte El relato histórico Y lo folclórico Sino más bien De crear Una nueva historia A partir de Una De este ítem Legendario Entonces Acá tenemos Un par de obras Que podrían Ayudarnos A tratar de encontrar Algo Bueno Como toda obra Que se precie El siglo XIX Tiene que ser El siglo De Alberto Vlesgana O sea Alberto Vlesgana Con Martín Rivas Con Durante la reconquista O incluso Con El loco estero Marcaron Una época Porque Alberto Vlesgana Trae la literatura Normal La literatura Del personaje Cotidiano A la vida No es El típico Relato histórico En el que Se ensalzan A los héroes De la independencia No Algo que estaba Muy presente En esa época Después de la guerra Contra la confederación Sino Y que Esta vez Alberto Vlesgana Habla del tipo Común y corriente Que va por la calle Y que le pasan cosas Eso es Muy europeo Muy del realismo europeo Muy de De Honor de Balzac O incluso De De la literatura De otros continentes Con Walter Scott Y que Alberto Vlesgana Lo vuelve chileno Lo vuelve En un contexto chileno Entonces eso Abre Abre El ánimo El apetito Por la lectura Y hace que Alberto Vlesgana Sea el El ejemplar Más importante De la literatura Chilena Del siglo XIX Con Alberto Vlesgana Surge De a poco Una idea De De Costumbrismo De hablar De las Costumbres De Chile O Acercarse a las Costumbres Nacionales A través de la literatura La Estarria Buscaba que Se hablase De los Chilenos Se hablase De los Latinoamericanos Trataba de establecer Una medida romántica Pero También pedía Que esta Literatura Le enseñara A los demás Chilenos Como era Chile Le enseñara Como debía Ser Chile Y eso También es parte De una lógica Más Ilustrada Que Romanticista Sin embargo Con Alberto Vlesgana Se pasa Al realismo Se pasa A la búsqueda De establecer Esta Real figura De la cotidianidad Y es por ello Que surge Un fuerte Impulso Al costumbrismo A hablar De las costumbres Y aquí Nos devolvemos Al punto inicial Al punto del índice En el cual Yo les explicaba El artículo Artículo De costumbres Relatar Las costumbres Fue algo Vital A mediados En la mitad De la segunda mitad Del siglo XIX 1870 1860 Y esto De relatar Costumbres Nos lleva A hablar De ciertas situaciones En este caso Acá tenemos A un escritor Que se llama Rafael Maluenda ¿Por qué lo cito? Porque Él habla En cierta ocasión En el libro Sobre costumbres Pero Hay una novela Que se llama Vampiros de trap ¿Por qué la selecciona? Porque dice vampiro Uno podría decir Es una obra de vampiro Es la primera obra De vampiros Escritas en Chile Pregunta Tarea ¿Cuál es la primera Obra de vampiros Que trate sobre vampiros Escrita en Chile? Bueno Vampiro de trapo Escrita por Rafael Maluenda En 1958 Trata netamente Sobre Un títere Que es Animado Por un Por un titiritero Y este títere Va haciendo Comentarios Sobre el titiritero Y sobre la vida Que él tiene Bueno Este titiritero Se siente cada vez más Asediado Por los comentarios De su propio títere Al parecer Funciona como una especie De reflexión A través del títere Una especie De descarga De monólogo En el cual Tú vas encontrando Ciertas conclusiones Sobre tu propia vida Pero Finalmente Este títere Esta actividad Que realiza con el títere Le guita tanto tiempo Tanta energía Que se va debilitando Ese debilitamiento Es propio De las leyendas De los vampiros Cuando dicen Que un vampiro vino Te empezó a quitar La sangre O que Empezó a quitarte La salud Empezó a quitarte La energía vital Cuando se te quita La energía vital Se habla del vampiro Y aquí Este es un vampiro De trapo Te quita Tu energía vital Pero Inmediatamente Abajo En la misma página Tenemos a Pedro Prado El asunto El asunto Es que Pedro Prado Es muy conocido Por su obra Alcino Pero Tenemos La reina De Rapanui Y la reina De Rapanui Es una obra En que podría Ser una de las Obras De literatura Fantástica Que se podrían Clasificar actualmente Como tales Por el hecho De que Hay una cierta Profecía En la reina Rapanui Sobre una Tormenta Que va a llegar Y esta Profecía Termina por Cumplirse Entonces Pareciera que Esta profecía En realidad Es cierta Por el hecho De que se haya Cumplido Lo que Profetizaba Pero Al ser cierta Ya convierte Una obra En literatura Fantástica Porque Está involucrando Algo que es Mágico No es Religioso Porque No tiene Los sagrados No busca No busca Ser un Texto sagrado Busca un Relato Y en este Relato Se presenta Esta profecía Que termina Por cumplirse Y que Hace que La reina Rapanui De 1914 Sea quizás Una obra De literatura Fantástica Habría que Seguir Examinándola Y leerla Con detalle Otro punto Importante Es el uso De la palabra Fábula Que normalmente Se Junta con La palabra Fantástica Formando Un concepto Fábula Fantástica Que Homologa En parte Al concepto De alegoría Cuando se habla De una fábula Fantástica Se está haciendo Alusión A una Alegoría Entonces Que tenemos Que hay muchas Obras Obras Que pueden Que sean Clasificadas Como Fábula Fantástica Cuando en realidad Son alegorías Políticas Ejemplos Las obras De José Victorino Lastarria Las obras De José Victorino Lastarria Son alegorías Políticas Podrían ser Clasificadas Como Fábulas Fantásticas Sí Porque Don Guillermo Que es una obra De José Victorino Lastarria El viaje De una Vinchuca Creo que se llamaba Son obras Netamente Que hablan Sobre la Política De su Tiempo Pero que Están Vestidas Están Camufladas De literatura Fantástica Están Camufladas De alegorías Y esas Alegorías Hacen Que esa Literatura Deje de ser Fantástica Y se convierta En literatura Histórica Que se transforme En una Crítica Histórica En una Crítica Política En una Narrativa Política Sigamos avanzando Vamos a la Página 63 En la Página 63 Hay referencia A otra Obra Una obra Que se llama Bueno Pueden ver Aquí Arriba En la Primera Línea Nos indica Que se llama El monstruo El monstruo Que es de Joaquín Edward Bello Esta obra También podría sonarnos Como literatura Fantástica Pero no lo es Se trata de un Hombre que llega A Europa Con las costumbres Nacionales Y que contrasta Con las costumbres Europeas Entonces al final Termina naturalizado Termina como Un Hombre Primitivo Un monstruo Por ello No es una obra Literaria De lo fantástico Tenemos también Una obra Que mucha gente Habrá leído De cierta edad Que es El socio De Genaro El socio También es una obra Que puede llegarnos A interesar En la literatura Fantástica Porque Consiste en un relato En el que Una persona Crea Un ente Ficticio Que es el socio Con una identidad Falsa Con un número Identificatorio Falso Con una vida Falsa Todo inventado Por papeles Pero que Le sirve a él Para lograr Cierto objetivo Económico Y político El socio Con el tiempo Se convierte En un gran aliado De este protagonista Pero en cierto momento De la obra Hay hechos Que dan a conocer Que el socio Este personaje Ficticio Esta persona Que no existe Tiene cierta existencia Porque llegan Algunos datos Algunas Algunas informaciones Que el socio Ha hecho Otro tipo de cosas Por ello Te da la sensación De que el socio Un ente ficticio Ha cobrado vida Y no te queda claro Hasta el final del relato Si está vivo O no Si ha nacido Realmente un socio O no Esto es algo clásico En la literatura Fantástica Al menos Desde la visión De un especialista En literatura Fantástica Se llama Zeban Todorov Él nos indica Que cuando El lector Tiene esa duda De si esto Está pasando O no realmente Está pasando Si es algo fantástico O no Entonces este relato Se convierte en un relato Fantástico Hasta que el autor Determina si lo que sucedió Es real O fue producto De una ilusión Si fue real Entonces Es una literatura De lo extraño Pero si es Si realmente Este socio Cobró vida De la nada Ficticio Se convierte en una persona real Entonces Esta obra Se transforma En fantástico Porque eso Es imposible Que pase En nuestra realidad Por ello El socio También es una obra Limítrofe Limítrofe Como esta obra Es una obra Publicada en 1960 Raúl Silva Castro Aún no vive El surgimiento De la literatura Más de izquierda La literatura Del bajo pueblo Que surge En los años 60 En los años 70 Raúl Silva Castro Si bien Aún no vive El surgimiento De obras Como Palomita Blanca Obras De escritores Que te marcan Dentro de lo social Él Él está Tiene La presencia En este momento De obras Que están pasando Desde la literatura Urbana Hacia la regional De lo urbano Hacia lo Rural Entonces Esa es la transformación Que está viviendo En este momento Raúl Silva Castro Al momento de publicar Este libro La transformación Que sufre Que vive La literatura Bueno Hay un punto Bastante interesante Que es Pacífico Magazine Para todo especialista Literatura fantástica Tiene que estar Atento a esta revista Porque esta revista Marca El La aparición De ciertas obras Y Más aún todavía Que Está trabajada Por varios escritores Del principio Del siglo 20 Muchos de ellos Tienen cierto Aspecto De literatura Fantástica En este caso Tienes Alberto Edwards Que a veces Es nombrado Como un autor De literatura Fantástica Por haber escrito Una obra Ciertos aspectos De ucronía Con cierto aspecto De De proyección Política Pero Pero Con mucha fuerza Muy forzado paso Se puede clasificar Como literatura fantástica No así Con respecto A cuentos fantásticos Que como pueden leer Es de Manuel Rojas Aquí habría que hacer Un ojo Bastante profundo Y leer En qué consiste Esto es Cuentos fantásticos De Manuel Rojas Habría que leerlo Porque Hay veces En que fantástico Es un adjetivo Que se utiliza Para Para hablar De cosas extraordinarias Pero no necesariamente Que rompen Las convenciones De la realidad Entonces Hay que tener Bastante Atención A este punto Seguimos entonces A la página 80 Y nos vamos Con un autor Que se llama Ernesto Montalegre Con Ernesto Montalegre Tenemos una obra Que En ciertas descripciones Ha sido Clasificada Con Aquí nos puede decir Relatos Con motivos Folclóricos Los cuentos De mi tío Ventura Este es un libro Que posiblemente Sea Un libro Que voy a tener Que leer Con el objetivo De establecer Qué hay De fantástico En esta obra Todo nos indica Que al parecer Van a ser Referencias Pero esperemos Que sea Una narrativa De una obra Folclórica Es así Como terminamos Este libro Que bastante obra Nos dejó También una Muy buena Bibliografía Nos entregó Estas cruces Indican Que no me sirve Mientras que Las otras Estos tickets Me indican Que si es posible Obtener Bibliografía Esta ven Yendo a bibliotecas O en PDF Una última hoja Y finalmente Aquí Como pueden ver El libro Ya se está Desarmando Estamos viendo Un libro Que no recuerdo Donde lo compré No recuerdo De qué precio Pero lo más seguro Es que habrá sido A Juan Fadel Un gran Vendedor De libros Antiguos Que está en Facebook Lo pueden buscar Lo más probable Es que me haya costado 5 mil pesos 6 mil pesos Pero es un libro Bastante útil Fue una guía Una guía De autores Que te pueden ayudar ¿De qué te sirve Una guía de autores? Puedes encontrar Títulos que son Bastante Indicadores Que quizás sean Literatura fantástica Como por ejemplo No sé Títulos como Vampiro de Drapo Títulos como El diablo En Alhue Títulos como Cuentos fantásticos Uno nunca se va a enterar Que existen esos libros A menos que tenga A un autor Que vaya recopilando Títulos de libros En este caso Si hay una Indexización O indexación O como se diga Un índice De libros Publicados Cada año Durante los últimos 200 años Sería genial Poder revisarlo Para encontrar Títulos Y a través de eso Ir dilucidando Si podemos tener Un libro Que no esté Clatologado Aún Dentro de literatura Fantástica Que son bastante Pocos A principios del siglo XX Y menos todavía A fines del siglo XIX Entonces con esto Terminamos Espero que haya sido Un agrado Y Nos vamos Cerremos Cerremos Todo Y dejemos Con llave Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.